ah ya sabe que es para ella gracias dígale gina gracias dígale pero cuando no malo ya gritos pegaba y llena aquí va llena y a ella les gustan de todos los zapotes vamos a lavar las manos y comemos uno gracias no ya se terminaron pero si en la calle los pasamos comprando si si también porque las bolas son muy lisa pero vienes que a la licha si no yo le quito pero vienes que el nene no le saca la semilla solo lo chupa ajá ya se la va limpia no el solo lo chupa a sentarse que chulo le queda ya sus trencitas bien bonitas ay se la reventó se la reventó a ver porque dicen que la vaselina es la que lo revienta pero le queda bonito ya le va creciendo más el pelito ya se le agarra antes no se le agarraba así le quedaba mucho pelito colgando mira 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 ahí no quiere tal vez bueno niña, bueno Gina, se hizo otra niña, la misma edad que ella con el pelo, más peloncitas. Un pato. Cuac, cuac. Cuac, cuac dices. Y no miras que cuando íbamos para Under Lady, él vio el cabal donde pasamos desayunando, vio un paquetillo de ese jabón, que trae jabón, crema y talco, pero era de Scooby. ¿Quieres mandarina? ¿Quieres esto? ¿Mandarina? Eso a la vez es rico, pero yo ni sabes ni sabor, le siento. Eso, le dije a la Jessica la vez pasada que trajo Lady. A mí como que sí me gusta o lo como solo por comer, no sé, se siente bien. Tiene sabor, pero no saber bien raro. A doña Dori, no mi amor, no. No, cada quien está en esa silla, no molesten. A doña Dori le hablé también y ella dice que se siente el sabor a mango y el olor y algo así la sentí yo de primerito. No, yo le quito, yo le quito, como se llama, fíjate la pepita, porque se lo puede tragar. Mami, no hay ni las vacas. Las vacas, ay, las vacas. Ahora ni de ese lado, no hay. No hay, papito. Allá arriba, está? Ah, está allá arriba, allá adelante. No hay nada. Ella, ajá, la dicha quiere. Sin semillas, yo así se la doy al nene. Creo que se queda un poco de cáscara. Ah, sí, siempre queda así como pega. Ah, sí, la cascarita como se despega. Pero bien, mirá, ya la agarró. Si le gusta, ¿qué ves que llevaron allá a Tecpan? Creo que fue para... Ah, llevaron también. Ajá. Pues ahorita dice Lady que ya son las últimas, fíjate, ya son los últimos zapotes. Ay, pero era muy poquito. Y él, este, Gabino me consiguió unos. Me los regaló y me dijo, lléveme, dijo. Y dile uno a Jessica, me dijo. Tira la semilla. Tira la semilla. Y... Y que... No, ve. Por ahí no. Como ve que ahí está la basura, por ahí lo aventó. Así no, papi. No, en la mano, guárdalo mejor. Después lo pone ahí en la mesa. Qué dulces pareces así. Las lichas, verdad. Y me dijo que vendiera esos zapotes, fíjate, para que la gente conozca así después tal vez que traiga. Ajá. Así como hacemos nosotros cuando hay mangos, verdad, los vamos a vender allá. Y así quiere hacer él también, dice, de venir. Sí. 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 Pero saber, este, esta cosa, saber si le gusta a la gente de aquí. Yo nunca vi que vendieran eso. Fíjate que yo en la nueva estoy viendo que ya venden. Ya hay. Ya hay. Pero no habían, ¿verdad? No habían, pero sí, hace poco. Sí, hace poco vi también yo. Sí. Sí. Pero dice que son colombianos, solo metiéndole. Cazaca. Ay. Ay, se manchó la nina, pues. Después de que se lo termine, se va a limpiar. Fíjate. Fíjate. Hasta mi amor, así se hace, hay que compartir. Y esa mandarina era de la nina. Él ya comió allá. Fíjate. Fíjate. Y aquí vino a pedir más. Fíjate, mamá, mamá ¿cómo? Ya, pues, química. Fíjate. Fíjate, mamá, mamá. Fíjate, mamá. Fíjate, mamá. Fíjate, mamá. Le dan ganas. Fíjate, mamá. Díate, mamá. casa se le olvida uno de comer aquí da aquí se da la licha uno porque el huevón no siembra nada fíjate chispuda la Irma nos gana ella tiene tiene cuchín tiene mandarinas creo que limón a bien limón naranja creo que también mango licha coco creo que tiene ella tiene bastante fruta y nosotros nada sembramos ajá como está bonito su terrenito es que le está dando no quiere dice papi comételo mijo no quiere mi cielo no quiere eso sí no eso no es lo mismo y donde andaba usted fue donde donde fue no se acuerda quedó en cero a ver que estoy viendo cuéntale a donde fue dice a quien fue a ver y ahí donde vieron al chavo donde era ah era en un parque en un parque ahí pasaron desfilando ahí pasaron en un parque andábamos y un cabal pasaron y ahí nos pusimos a ver y grabamos ahí con jeffrey que de feliz estaba ahí viendo si porque se quedaba viendo y no verás que como se le quedaba viendo a jeffrey cuando andaba para ir para acá miraba el bultito que caminaba y no verás que cuando cuando llegó wilder el nene sale corriendo mi papi mi papi dijo ella me fui atrás y después el bebé se quedó viendo y empieza a llorar fíjate si vio cuando el nene salió corriendo y él se quedaba bien dice que había después se puso a llorar y este grito como allá vieras no lo miraba un ratito y mi bebé y mi bebé decía sí con el bebé y dije mal le dije a la ley de ay no y ahora que se va a ir se va a querer llevar al bebé le dije que ni se acordó del bebé de la emoción sí cuando mi papi mi papi y lo hace con la nena ajá y el primero es feliz cuando mira a su papá sale corriendo y se le olvida se va no le importa nada solo es de veras porque después lo dice todo dice ah se quedaron sin nada ya no hay nada dice papi ay ay agárralo ay dios manos aguadas él ya lo soltó luego y él ni lo había agarrado pa' que el nene rápido lo tiene que agarrar duro ya le dije los manos aguadas no porque se cae pues sí así se quedó triste lady pero gracias a dios que fuimos y regresamos bien fue se fue a conocer aunque él dijo que no podía quedarse mucho tiempo porque como tiene que trabajar entonces mejor se regresó con don carlos y nosotros creo que cinco días nos fuimos martes y regresamos domingo ajá ajá yo nunca estaba en la casa de gallina como le gustó ah mi papá vino contando a mi papá cuando fui a ver a mi abuelo pues ahí estaba y dijo ah le dije yo y se fue a ver a la leche y va le dije a donde le dije pues sí me vi ahí como esa bonita que es que está bonita sí está bien bonito pero en qué cazona tiene sí tiene bonita su casita ahí tienen sus dos cuartos uno para visita ahí nos quedamos nosotros y el otro de ellos y la cocina el comedor eso sí sintió lejos verdad sí lo que pasa que también muchos hoyos allá en la terracería mijo no vas a quebrar esa gallinita si no se hace pedacito no no se quebró no pero eso es como de barro si es de barro verdad que sí la otra si la chiquita se quedó ah el cochito no la chiquita ah esa se quebró bueno entonces ya venimos aquí a compartir algo con jessica y ahorita vamos a ir donde mi abuelo también porque ayer ya venimos tarde ya no fuimos entonces hoy sí vamos a ir y pues vamos a dejar por acá este vídeo espero que les guste saludos y bendiciones a todas las personas que van a ver y digan adiós Jeffrey y Gina yo diga adiós adiós adiós